Música Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Música Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Música Música Glória a Dios, aleluya Glória a Dios A ver que bonito, aleluya, glória a Dios